El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha visitado Marchena de la mano de la alcaldesa María del Mar Romero Aguilar, para conocer los proyectos que se han llevado a cabo en el municipio gracias a los fondos del Ministerio de la Transición Ecológica. Durante la visita, Toscano ha valorado la firme apuesta de Marchena por fortalecer el servicio público y la circulación peatonal y ciclista segura. La conversión en plataforma única de la calle San Pedro y Santo Domingo o la parada de bus interurbano son algunas de las actuaciones cofinanciadas con el programa FEDER y gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía que se han realizado en la localidad para alcanzar una economía más limpia y sostenible. A esta lista hay que sumar otros proyectos que se encuentran en ejecución o fase de preparación y que tratan también de promover una movilidad urbana sostenible. Un objetivo, según ha destacado el subdelegado, que distingue a Marchena del resto de municipios sevillanos que acuden a IDAE. Lo primero de todo agradecer al Ayuntamiento de Marchena y a su alcaldesa a la cabeza la invitación que me ha cursado para que pudiera hoy estar aquí conociendo sobre el terreno la marcha de estas obras y estos proyectos. Primero destacar la singularidad de Marchena. Yo tenía la ocasión en la reunión previa que hemos tenido con la alcaldesa de comentar que la mayoría de los proyectos que conocemos en IDAE y que se nos solicitan desde los ayuntamientos son proyectos que van dirigidos fundamentalmente a la eficiencia en iluminación. En Marchena, además del proyecto de eficiencia de iluminación, que hay uno de ellos que está centrado en esa línea, están también proyectos que hacen una movilidad mucho más sostenible. Y eso nos parecía importantísimo, por eso tenía mucho interés en conocer estas obras porque son únicas en la provincia. Además, el subdelegado del Gobierno ha felicitado al consistorio por fomentar, a través de distintas obras, la actividad económica en el municipio, tan necesaria en momentos de crisis. El segundo motivo que tengo interés en estas obras es porque todos somos conscientes del problema que estamos viviendo con el asunto del COVID y con la pandemia que padecemos. Y yo creo que en este caso las administraciones públicas tenemos que hacer una vez más de motor y tirar de la actividad económica porque este país lo necesita. Y Marchena es un ejemplo, nada más que aquí en este enclave que estamos, estamos viendo un movimiento de obra, estamos viendo los operarios trabajando, estamos viendo una actividad que es lo que se necesita para que salgamos de esto. Por lo cual, por mi parte, felicitar al Ayuntamiento de Marchena y a su alcaldesa por este dinamismo, por esta capacidad y por esta actividad que tiene ahora mismo en el municipio. Por su parte, la alcaldesa de Marchena se ha remontado al año 2016, momento en que nuestro municipio comenzó a prepararse para llamar a las puertas de Europa. Desde el año 2016, que empezamos el mandato 2015-2019, teníamos muy claro que Marchena tenía que proyectarse a niveles europeos. Lo primero que nos dimos cuenta es que no teníamos aprobado el instrumento necesario para poder converger a estos fondos, que era un plan de movilidad urbana sostenible. Lo primero que hicimos el equipo de gobierno es precisamente ponernos a trabajar en esa aprobación de ese plan de movilidad urbana sostenible, que, digamos, es el esqueleto o la guía, que después íbamos a plasmar a las distintas convocatorias de subvenciones. Y por eso, Marchena se ha convertido, como ha dicho el subdelegado del gobierno, en referente en la provincia de Sevilla con este tipo de proyectos de movilidad urbana sostenible. Por lo tanto, con todos esos ingredientes, realmente, desde el año 2017 y hasta hoy, pues la verdad que nos tenemos que felicitar, porque Marchena se ha convertido en el referente a nivel provincial en este tipo de iniciativas europeas y de atraer fondos para nuestro municipio desde los fondos de Europa. Que, además, me gusta destacar siempre que ha sido Marchena, como pueblo menor de 20.000 habitantes de una campiña sevillana, la que ha ido a llamar directamente a Europa como autonomía propia local. No ha ido de las manos ni de ninguna mancomunidad, ni de ningún consorcio de municipios, ni de ningún proyecto, digamos, diputacional, sino que Marchena, con toda su humildad, pues ha ido a Europa y ha abierto Europa las puertas para Marchena. Y bueno, y agradecer, por supuesto, al Ministerio, y que tiene también mucho que ver la tramitación de estos fondos y la cercanía que también tenemos a la hora de estos trámites del proyecto y de todos los proyectos. Asimismo, Romero Aguilar ha repasado las obras que ha gestionado IDAE y ha recordado que Marchena continúa avanzando en el objetivo de reducir la huella de carbono, con una serie de proyectos que están a la espera de aprobación. Entre ellos, la prolongación de la ciclosenda desde la carretera de Carmona hasta las inmediaciones de Procabi, que al tratarse de una continuación, la alcaldesa cree que no habrá problemas en su resolución. Además de la pasarela, de la calle San Pedro y Santo Domingo, de la parada de autobús, la ciclosenda norte que está en ejecución, estamos ya presentando y preparando la licitación de la ciclosenda sur, que irá por travesía de San Ignacio hasta la rotonda del cementerio, con esa rotonda en el cruce de Media Aranzá con Vicente Coronel Bermúdez, tan necesaria. Tenemos presentada también la ciclosenda para carretera de Carmona, que conectará lo que es el cruce del Paso a nivel, casi llegando a la factoría de Procabi. Y además de todos esos proyectos, hemos también pedido un proyecto de eficiencia energética en cuanto a la iluminación del municipio para la sustitución de la luminaria antigua de vapor de sodio por iluminación LED, que también va a hacer y conseguir un ahorro importantísimo en nuestra factura de luz. Que ya también ha venido resuelta, estamos hablando de casi 850.000 euros de fondos, en los cuales nos subvencionan un 80%. En este punto, la alcaldesa ha puesto en valor las subvenciones que ofrece IDAE a las entidades locales, ayudas que en Marchena han superado los 2.600.000 euros. Un respaldo económico que Toscano está convencido seguirá en aumento en la próxima edición de los fondos FEDER, que comprenderá los años 2021-2027. Todos estos proyectos rondan el millón de euros de inversión, donde Marchena pone el 20% y los fondos europeos ponen el 80%, con lo cual, si sumamos el 80% de siete proyectos, es mucho dinero para Marchena. Yo creo que hay una perspectiva magnífica, porque en cuanto a los fondos de recuperación, que todos conocemos en Europa, se van a poner por encima de los 140.000 millones de euros. Lo vamos a tramitar a través de las diputaciones y de las comunidades autónomas, donde tendrán acceso, como no puede ser de otra forma, a los propios ayuntamientos. Muy pronto, y cuando hablo muy pronto, hablo dentro de este trimestre, los distintos ministerios van a sacar las normativas reguladoras, en definitiva, para que nos entendamos, van a abrir las ventanillas para este tipo de proyectos. Es un importantísimo eje que se va a tramitar dentro de España, porque estamos hablando de proyectos de IMAX de Magí, estamos hablando de proyectos en materia de retos demográficos, estamos hablando de proyectos en materia medioambiental, que yo creo que fundamentalmente van a beneficiar a las zonas rurales. Por lo cual, yo creo que es una buena noticia que todos estos proyectos se pongan en marcha.